Música Muy buenas Vietnam, que me engancho con el cable, coño Que tal gente, que tal estáis, bueno vamos aquí, estamos con el monje Vamos a ir alternando, vale, con el cruzado y el monje para completar las builds De momento me he puesto, bueno, lo que me pasaron a la gente del clan Muchas gracias, de verdad, como siempre, ya se me mandaron un jamón y tal Tenemos cuatro piezas del set de Euliana Vale, yo me lo quería hacer tanque, pero vamos a hacer las dos Vamos a hacer una build DPS a tope Y luego haremos una tanque, vale Así tengo los dos objetos, como podemos cambiarla, me la cambio todo, tal, tal y ya está Vale, me he hecho dos garras para tener algo Así que nada, tenemos que ir a por set, me he puesto cosas que tenía Bestias de fuerza, pero es igual, vamos a cambiarlo Me he puesto las habilidades de la build, ahora se las enseño, ya veis Os dejo aquí, le dais a pause, vale Y podéis ver lo que hay Y los puntos más o menos a voleo Total, hasta que hagamos bien la build Aquí me falta un anillo, bueno, poco a poco Esto, le metemos aquí algo Ahí está Tal que así Vale, me sube el daño Lo demás es toda una mierdilla, pero bueno Vais a ver el funcionamiento de la build, pero bueno Ya explota, ¿no? Al tener cuatro y tal, y con la marca y eso Pero bueno, vamos a ver Estoy en experto, yo creo que podemos subir un poquito Bueno, vamos a ir así Terminamos el contratito Y la verdad es que lo de la palma explosiva está rotísima Está rotísimo Vale, hay que matar a todos, así que Uy, aquí andamos muy sobrados, eh Nos ha subido el daño ahora Marcamos, bla, bla, boom Ha tomado por culo Ahora sube la dificultad, eh Esto es demasiado Espérate, que salen por los aires Marcamos a uno Bueno, ni eso Echamos epifanía Espérate Vale, matar peñita En cuanto sale la marca Golpe pentagonal Y a correr Vamos Aquí ¿Que me vais a dejar marcharme o...? Una build Ya sabéis que para mí el personaje más divertido de jugar Es el monje Por el tema del sustain que tiene El apoyo al equipo Las embestidas Uy, y que me he pirado yo ¿Cómo va esto? Sí, pues me he ido Mira quién está aquí Marcamos a los de al lado Si quieren venir Ahora, ahí Pum, pum, pum Plas Toma por culo Tenemos bien de dureza Si os fijáis, eh Cuando echamos la pasiva esta Ataca Nos sube Interesantemente ¿Es aquí? Como mío y otro Personaje rápido Encima Bueno Pues ya os digo, eh Me lo quería hacer tanque Pero va, iremos sacando los dos objetos Los iremos guardando para la build de tanque también Y así podemos ir con el equipo a A fallas superiores con el clan A tope De esas de potentes Potentes Vale, aquí hay que matar a todos Así que Es exagerado, eh Venga, bumiamos Seguro que hay cosas que nos mejoran Mira, un anillo Que no tenemos Venga Es exagerado, tío Es que es exagerado Para levear rápido también nos va a venir de puta madre Iremos alternando, ¿vale? Para así Entre Alien Isolation Que me lo estoy pasando teta otra vez con el juego No sé por qué dejé Mira, me lo estoy pasando Como no, mira, no Alien Isolation Eh Vamos a coger materiales Vamos a aprovechar Vamos a subir la dificultad también, eh Sí, sí Esto es para mago Vale, reparamos Salimos Creamos una con un poquito más dificultad Porque explotan a bien rápido Así que Ya hacemos un poquito más de daño Estamos en Experto Tormento Si no ya bajaremos, ¿vale? Muy guapa la garra esta, eh Muy, muy guapa Pues subimos, nada En el último directo Podéis ver en el canal Eh Del lunes Pues subimos el personaje Subimos el personaje De unas 70 en 10 minutitos En 15 minutitos Y fueron saliendo objetos Y nada Pues me los pasaron Y ya empecé con 4 Y dije, pues no Pues haremos el El monje Venga, vamos ahí al bonus ¿Dónde está? Vale, te voy directamente Vamos para allá A ver qué tal el tormento Con nada Con 4 objetos Ya veis, eh Vamos aquí Marcamos Vale, es que esto Revienta, tío Qué bestia parda Por Dios Hasta que tenemos el golpe Nos cuesta un poquito Pero, bueno Un momento Está de nivel 2, va ¿Veis? Puedes pasar de todos Es una gozada El monje la verdad Es que es divertido Hasta decir Basta y más Mira aquí El tocho este Opa Bam, 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 bam Este va a salir por los aires En breve Les metemos a los que tienen marca Y como van explotando Pues ha tomado por culo Y ya está Cuando nos echamos el aura El mantra este que tenemos Pues nos da Mogollón de dureza Nos metemos por aquí Cuidate que hostias Mete, chaval Explota, anda Explota No, pero aquí Ven aquí A de impactus A pastar por ahí Vámonos Tormento 1 Ya veis Ahora sí, equipamos Este me da que lo vamos a equipar Bastante más rápido No sé qué me da Vale, quería ir al nivel 2 Rapidito Marquitas Pum, pum, pum Uy, Colin Dale, dale, dale Uy, no lo matamos a este Se ha quedado aquí enganchado Sí Binerito Lo mejor es juntar a todos Cuanto más peña Mejor A unirse a los ejércitos De los demonios menores No puedo imaginar La destrucción Que causarían Si cambiaran de opinión Ah, es que tenemos El canalizador Claro Ya hacía yo Metemos aquí Es que aguantamos la vida También, ¿eh? 96 millones nos ponemos ¿Hola? Joder Lagazo, ¿ha sido eso? ¿Qué ha sido eso? Por Dios Nadie ha visto Un destructor blindado Desde que diablo fue Expulsado del infierno Hace siglos Eran la base De su ejército Como tales Infestaban los dominios De su amo Como hormigas Si el señor del terror Regresa Alguna vez Me temo Que los destructores Serán sus primeros Heraldos Mata a dos ¡Eh! Ven aquí, bonito Que bueno, tenemos la epifanía y nos teleportamos todo el rato ¡Ja, ja! Pobre hombre ¡Hala! Muy ricas Este puedes mover Es una gozada, ¿eh? Divertido, ya os lo digo Más divertido que esto No se ha mutado nadie Lo que pasa es que el tiempo de ventilación es clave, ¿eh? Tenemos que completar el set Ahí está Ahí están, tío Vení con papar Nos quedan seis por ahí Hola, majerones Este va a caer y va a explotar y va a pamba Ya está ¡Qué viene, qué viene! Por eso iré jugando también con la cruzada Y a ver si me van saliendo cositas Mientras vamos subiendo el monje también ¡Curifica el arcón! Vamos a por el arcón Que le metemos todo aquí a la vez Venga Así aprovechamos y palma explosiva Y van reventando Aguantamos Como van cayendo, ¿eh? Mira qué hostias, Mets Cada tres golpes para la próxima Me vas matando aquí en quince Vamos Sí, sí, sí Gator Vale Cositas ricas Y otra cosa, mariposa ¡Vamos! Vale, hay que liberar a todos estos Pero ya, unitarjeto ya nos queda Porque hacemos poco daño Pero bueno Todo eso andará Vamos a marcar aquí ¡Pum! ¿Eh? Se ha repartido tanto que no ha explotado Volveremos a vernos, hostal Volveremos a vernos Mancilla Qué colgado está este tío Vamos a marcar a todos Venga Flaca ¿Qué pasa? Que cuando hay mucha peña Se divide el golpe diagonal Pero bueno Ya iban caídos No os preocupéis Volveremos a vernos ¿Qué pasa? Eh, esto no Y ya está Tiramos Oye, le estaba viendo que tiene el pelo negro Si aquí tiene el pelo blanco, que coño Ah, es el casco Es el casco No hay que matar peña Y ya está La verdad es que está muy chetado, eh Está muy chetado Y si aquí todavía no nos falta daño Pero bueno Y iremos subiendo Aguantamos aquí Y ahora, ¡pumba! Oh, sí, más especiales Aguantamos aquí como titanes Aquí, Julandron Por aquí No nos deja saltar, eh Qué cabrones Stun Mega stun Mega, tío Con los stuns Vamos Coño Toma stun Qué pesaditos Dios mío Ahí están con el stun A toda hostia ¿Dónde está? ¿Dónde estáis mamones? 26 Y ya está Vámonos a donde tira él Ah, sí, suerte Por lo menos materiales Que nos van a ir muy, muy bien Vamos a aligerar la carga Veis, esto nos mejora A dos manos Habrá que mirar, eh Porque La verdad es que la explosión Hace sobre el daño el arma Entonces Igual nos interesa Vale No hay legendarios No tocan Está claro Pero bueno Piedritas Componentes Que nos vienen de puta madre Literalmente Sí Sí Vamos a poner esto un poquito de orden Sí, no A ver Mercenario No he contratado todavía Ahora que pida Ahí uno Ah, sí Me apela Sinceramente Luego sí que Le tenemos que ponerle El cacharrito De que tenga todo Y ya está Nos complicamos Ahora Le pondríamos un arma Pero ya Este no lo deja usar, ¿no? Este arma Este para monje No puedo utilizar Eso Venga Vamos a por otro Contratito A por Belial Belial lo malo que Que es unitargento Hasta que nos Vamos recargando Todo Nos costará Que listo es el hombre Que les den A volar Y comparte Un gran parte De su capacidad Para él Ti, 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 ti Oh, qué música más guapa Venga, echamos epifanía Total Aquí nos falta Todavía daño Ya veis Pero bueno Nos cortamos aquí Para que le den la explosión Ahí Aquí nos cuesta Unitarget Hasta que echamos Esto Ahí Echamos epifanía También ¿Por qué no? Pedriamos Pandeletas Venga Déjame Te la chapa Tú, Belial El mejor boss Del juego Sin duda alguna Muy, muy guapo Que te puede matar Nos va a costar matarlo Pero bueno Aquí aguantamos Mantén el botón pulsado Y ya ¿A ver si aguantamos? En el suelo Espérate Y sin echarnos el aura Ahora Like a vos Me voy a tomar un café Por ahí Mientras Aquí velocidad de ataque Yo creo que valdrá Porque pone más palmas Esquirlas 51 solo Venga, Belial Muérete Pimpoyo Hasta luego Muy rico Y un solo legendario Pero bueno Vamos Para allá Perdón A ver Donde está la bóveda Otro mapas gigantes Es que nos ponemos Fíjate 81 millones de dureza Tío Exagerate Es un interjet Sí que nos cuesta Un poco todavía Hasta que tengamos Daño Vaya Básicamente Normalmente Solo pensamos En los adversarios Que nos encontramos En tierra firme Los halcones sangrientos Dominan los cielos Con ferocidad Estos pájaros De alas carnesí Esperan hasta que la presa Sea vulnerable Para avalanzarse Observa sus sombras En el fuego Es una gozada Vamos ahí Vamos Vamos a rimar este Aquí Qué duro chaval Es muy duro este tío Ya está por ahí El teléfono sonando Cómo no Nuestro amigo El teléfono Chicos Juntamos Juntamos Paga Voy a acercaros Chicos Míralo Se quedan ahí Mirando Ahí 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 Venga Están cerca Patapam Vaya Vaya hostias Vaya hostias Hombre Hombre Ese horno Uno del clan Ha sacado el horno Vamos a ir Vamos a ir Vamos directamente Ups De verdad Tío ¿Qué es Haciendo otro lado? La lucha Ha terminado No se va a dejar Ni de palo Ahora vamos A pasear Hola Y esos lagazos Así eventuales ¿Qué pasa? Siempre suele ser Por el otro lado Venga Vamos Qué chiste Tío Venga Ahí Vamos Más No se habían picado Las palmas todavía ¿Quién queda? Vamos Unacos Me está pegando Unos lagazos Muy Muy majos Y ese estaba Aquí abajo ¿No? La estrella va a dar por el ojete Lo siento Chico Y ya está Venga Ahora vamos al último Legendarios No te nos salen De mala suerte Pero bueno Oye Es lo que hay Tormento 1 Tampoco esperéis Que salgan aquí Despeja la cuelva antigua Me haces una gozada Cuando explotan Tío Te quedas así como Sí Vamos a ir a buscar Esto directamente Me pides lo imposible Aceptad la derrota A ver dónde está La cueva tú Pues aquí no está Eh Especiales ¡Paga! Imaginaos cuando tengamos Un millón de daño El show Vamos Baku Por aquí Sí No se puede hacer Déjame pasar Mamón Lagazo de verdad Me ha pegado Me ha hecho para atrás El juego Bueno Venga ¿Queréis morir? Tiene que ser divertido De cojones Con la will completa De este personaje Siempre ha sido Lo más divertido La verdad Porque eso de saltar Tal No sé qué Está muy Está muy happy Muy happy Ya que me das cuenta Las anguilas eléctricas Son una plaga Que se ha arraigado En los oasis Que rodean Caldeo Se las conoce Por sus ataques Surences Y son especialmente Perigrosas Cuando atacan En grupos grandes Uh, sí Existe el rumor De que la anguila Debo esperar Para usar esa anguila Es un mojar De la hélice De Caldeo Pero no es cierto Venga Caín Deja de darme la paliza Se la para abajo ¿No? 27 milloncetes Lo que nos costó Bueno Y que tenemos Cuatro legendarios También O sea Cuatro del set Lo que nos costó Con el cursado Conseguirlo Joder con el paseíto Tú Y será arriba No me jodas A ver ¿Qué es el medio o qué? No Quiere ser aquí No me jodas Nada Pues a pasear Cuanto más rápido Quieres hacerlo Suele pasar Qué pesaditos ¡Ánimo, Macu! Ay, señor Paciencia, Macu Paciencia Cuando hay mucha peña El golpe pentagonal No hace mucha hostia Vamos a ir a por este A por uno Bueno, ese cual Algún ya caerá ¿Ves? En cuanto cae uno Vamos a dos Y ya está ¿Me falta otro? No me jodas Venga Quería acabar ya Pero bueno Venga Hacemos este Y este seguro Que me voy a ir para arriba Y será para abajo ¿Qué os jugáis? Como que hay que matar O sea, que venga Me está pegando lagazos el juego, tío O sea, esto es increíble El diablo 3, tú Esto es lo último ya Sí, sí Super poderoso Vamos Para arriba Para arriba No Ahí El puente está roto Bueno, podemos ir Ánimo, Maku Joder, tío Como dio los contratos Es lo que menos me gusta, eh Sé que es obligatorio Y tal Porque tienes que conseguir objetos Y materiales Y tal Pero es un coñazo Muy, muy interesante ¿Qué me estás contando? Bueno, vamos Hay que ponerle algún arma Al pobre hombre Si no es por ahí arriba ¿Qué coño? Bueno, por aquí no es O sea, desde arriba Se veía destrozado esto Muy bien Uy, esperiencita Es un desfaz, eh, tío Es un desfaz Vale Mira aquí el troll Mira, mira el troll Mira el troll ¡Y! Qué galleta Ha fallado A ver Al pobre templario Ni un arma, tío Bueno Sí, claro ¿Cómo no? La ponemos aquí Taca Vale Le meteremos luego Tranquilamente Buenos objetos Caquita Vale Olvidaros de los legendarios Aquí Está claro que no No toca Bueno Vamos sacando materiales Bueno, gente Pues aquí lo vamos a dejar El momento Bueno, 2.18 No nos ha subido mucho el daño Pero bueno En fin Arrancamos con el monque también ¿Vale? Venga Ese like Nos vemos Hasta luego